Azteca trae para ti el certamen de belleza más famoso del mundo, Miss Universo, una noche de glamour, espectáculo y grandes sorpresas. Domingo 29 de enero, desde Filipinas, la corona tendrá nueva dueña y esta vez, 85 bellezas competirán para cumplir su sueño, convertirse en Miss Universo, la noche donde la belleza reina. Miss Universo es traído a ustedes por Thomas Western Wear.